Bienvenidos a un nuevo vídeo de Hey Monster En esta ocasión, como ya he hecho con Pokéland Legend Vamos a hacer un vídeo, vamos a hablar de la naturaleza de los Pokémon Para ello, nos vamos a ir, por ejemplo, Pokémon y Night Tile Aquí vemos que la naturaleza es modesta Y nos baja un 10% el ataque y nos sube un 10% la inteligencia Especifico que aquí la inteligencia sería el ataque especial Y la resistencia sería aquí la defensa especial Con lo cual este Night Tile, que mayormente el tipo fuego, como sabéis, tira del especial Es perfecto, nos va a quitar ataque, que no lo querremos mucho en Night Tile Y a cambio nos está dando especial, que sí nos va a ser más útil en Night Tile Podemos ver los movimientos en MOVE, los que tiene, los olvidados, ¿vale? Y también podemos ver las MT que aprenden, ¿vale? Aprende reflejo, ¿vale? Aprende uno, como veis, que pone ataque, que es de ataque También aprende Kurs, que es de tipo fantasma Aprende rugido, que rugido aprende normalmente Aprende tóxico, aprende día soleado, bastante útil Y aquí podemos ver, en definitiva, todas las MT, aprende de acero, ¿vale? Aprende de ataque, aprende doble equipo, ¿vale? Aquí vemos, aprende Fire Blanc, lo que es bola de fuego, una bola de fuego potente Que sería especial, este también especial Restos, ¿vale? Que es más o menos normal Atracción, golpe cuerpo, que es Body and Land Que es físico, no nos interesaría enseñárselo Porque tiene menos 10% y más 10% de ataque especial Que aquí, ya digo, es inteligencia en la modificación Con lo cual este Night Tile Estaría bastante bien Vamos a pasar Raichu Aquí, como vemos, nos está quitando ataque, ¿vale? Que también es perfecto Porque Raichu también tira bastante de la especial Y a cambio, no nos da ataque especial Es una lástima Pero a cambio, nos está dando también velocidad, ¿vale? Que no es tan malo que Raichu sea un poquito más rápido, ¿vale? Pero ya os digo, el ideal sería De que Raichu tuviera menos 10 de ataque Y más 10 de especial No todo es color más o menos de rosa Como me está saliendo ahora mismo, ¿vale? Por ejemplo, Black Toy Me va a dar un más 10% de ataque Pero me está quitando un 10% de velocidad Lo cual, sinceramente, es una caca, ¿vale? Este Black Toy es una caca Lo único que es el único que tengo Tendría que esperar a poder capturar Otro Squirtle o un War Torte, ¿vale? En algún lado Y volver a entrenarlo ¿Vale? Desde el principio Y quedarme con el ideal Que sería menos 10 de ataque Y más 10 de inteligencia Que, repito, aquí es el ataque especial Pasamos a Dragonite Y nos está dando 10 de resistencia Lo que es defensa especial, ¿vale? Y nos está quitando velocidad Lo cual es bastante bueno, ¿vale? Porque Dragonite en sí es lento Y además hay una MT Que no sé si la aprende Dragonite Pero sí la aprende el siguiente Pokémon Que vamos a ver Después de ver a Snorla y Duskull Que es Girobola Que dice que contra más lento Sea la velocidad Nuestra frente a la del rival Más poderoso Va a ser La Girobola O la Giroball en inglés, ¿vale? Ahora lo vamos a ver Quien la aprende Que es Torquad, ¿vale? Y es muy útil Con lo cual Torquad Con un 10% menos de velocidad Y si tuviera Un más 10% de inteligencia Sería ideal Aquí el Snorla Nos está dando Defensa especial, ¿vale? Y nos está quitando Ataque Con lo cual El Snorla es una caca, ¿vale? Es una caca Tendría que conseguir otro Pasamos a Duskull Tiene la naturaleza neutra Así que Ni es bueno Ni es malo, ¿vale? Vamos a ver Lo que os decía A Torquad Y vamos a poner Las tablas Vamos a ver a Torquad Le damos a Brick Lo vemos Tiene naturaleza seria Este Torquad Que tengo Lo ideal Como os digo Ya que tiene También buen ataque ¿Vale? Tiene un buen ataque Y la girobola Es ataque Puesto Que es un ataque a cero Si Torquad Como veis Es bastante lento Si tuviera incluso Un El menos 10% De velocidad Y Más 10% De ataque físico O de ataque especial Sería bastante bueno ¿Vale? Pues Torquad Tiene buenos ataques especiales Y puede aprender Por MT Buenos ataques físicos Que lo podremos ver aquí En TNT ¿Vale? TM Y vamos a buscar Lo que yo os digo La girobola Debería estar por aquí ¿Vale? Es tipo Acero Hemos pasado Hemos pasado un acero Pero no es el que buscaba No sé si aquí la aprende En este juego La información La había buscado Por internet Vamos a ver Si la aprende Estos son normales Pues No aparece la girobola Aparece Así que No sé si la añadirá En nuevas expansiones Supuestamente Los ataques Deberían ser Hasta Pokémon Y y Z Los que pueden aprender Los Pokémon Pero aquí no aparece Pero Lo que sí Es de decir Que aquí si hay Pokémon Como tienen más variedad De movimiento Aquí si van a servir Aquí si van a servir A lo mejor Las tablas que no servían En En Pokéland Legend La primera tabla Como vemos En la que baja el ataque Vale El ataque físico Y nos da Otra bonificación Defensa especial Defensa Velocidad Ataque especial Vale Generalmente Sirven para Pokémon atacantes Que ataquen Con ataque especial Vale Esta tabla Pasamos a la siguiente Que es la tabla De Que nos baja el ataque especial Y nos da Ataque Velocidad Defensa Defensa especial Vale Generalmente Esta que baja El ataque También para Pokémon Atacante Que utiliza Ataque especial O para darle Defensa Defensa especial Ataque Etcétera Vale La tercera tabla Es la que Baja la velocidad Y esta es buena Y esta es buena Vale Puesto que hay Aquí si hay ataques Vale No se que Pokémon Los usa Que contra Menor Sea el ataque Por ejemplo O más daño Hace O incluso Si nuestra velocidad Menor A la de Rival Hace Más daño O incluso Puede que ataque Primero Vale Aquí ya Esta tabla Si va sirviendo De velocidad Pero Tenemos que saber Yo no lo sé Vale Yo no llegué Hasta tanto En En Nintendo Que Pokémon Se beneficiaría De la tabla Que baja La velocidad Vale Después Está la Tabla Que baja La defensa Hay movimientos En algunos Pokémon No se que Pokémon Vale Por eso Lo recargo No se que Pokémon Que decían Que contra Menor Sea Nuestra Defensa Más Más daño Va a ser Este ataque Especial Vale Este Mientras Menor sea Defensa Más daño Haría La La Skill La habilidad Como queráis Después Está la que baja La defensa Especial Es la que también Hay ataques No se que Pokémon Vale Ni sé En que nivel Que Había Habilidades Que decían Contra Menor Sea La defensa Especial Más daño Va a hacer Este ataque Lo que si es bueno Por ejemplo Aquí Poli Will Del cual Estáis viendo Ahora mismo Una imagen Aquí se aprende Tambor Tambor Como sabéis Lo que hacía Es reducía La velocidad Y nos aumentaba El ataque Con lo cual Si conseguís Un Poli Will Que aumente Un 10% El ataque Vale El ataque No la inteligencia Que es el ataque Especial Sino el ataque Y Que le baje Un 10% La velocidad Aprovecharíamos Más Ese tambor Vale Sería Mucho más lento Pero Después de Usar tambor Pegaría Muy fuerte Vale Como siempre Si habéis Hecho Combinaciones Combo De ataques De skill En las ediciones Antiguas De acuerdo En las ediciones De nintendo Los combos Skill De ataques Vale Aquí se vuelven A aplicar Esos combos Vale Por ejemplo El sonámbulo Descanso El combo Fijar Blanco Vale Con perforador Guillotina Fisura Etc Esos combos En hey monster Se vuelve A aplicar Vale Ya que no solo Hay 4 skill Y la pasiva Sino Que vamos a tener Nuestros 4 ataques Y Vamos a poder Hacer combo Combinaciones De equipo Vale Podemos volver A hacer la combinación Rugido Tóxico Púas Etc Vale Aquí hay Más variedad Como digo Todas las tablas Aquí van a ser Útiles Depende Como Queremos Enfocar Al pokemon Es el que nos debemos Quedar O el que no Por ejemplo Yo este Torcoa Le hemos dicho Que tiene La personalidad Seria Me lo podría Quedar o no Preferiría Lo que os digo Uno que me diera Más ataque especial Y me redujera La velocidad Por ejemplo Ya que la velocidad De Torcoa Es una mierda O que me redujera El ataque Bueno El ataque no Sería el Torcoa El que querría Quitamos Los del ataque El Torcoa El perfecto Sería el que me diera Ataque O ataque especial Vale Y me redujera La velocidad Como vemos La inteligencia Es menor Que el ataque Así que Si me diera Si me diera Ataque especial Ya que Los ataques Fuego Son especiales Y me redujera La velocidad Este Torcoa Sería Perfecto De acuerdo Luego Por ejemplo Este Raichu Lo voy a quitar El PC Lo vamos a poner Por aquí Este Raichu No es perfecto Pero No es malo Bueno Nos está dando Velocidad A cambio De quitarnos Ataque Que no lo querríamos Para nada Este El que nos está Quitando Ataque Y nos está Dando Ataque especial Si me encanta Si es perfecto Ya como os digo Este es No es una mierda Nos está quitando Ataque Aunque nos dé Resistencia Nos está quitando Lo mejor que tiene Que es el ataque Nos está dando Resistencia Que es lo que más tiene Y dices tú ¿Para qué? Este no es una mierda Y Aquí tenemos Este Dragonite Nos está quitando Velocidad Y nos está dando Resistencia No es malo De todo Este si es mediano ¿Vale? Lo que si tengo mierda Son en el No es la Y el Black Toy Los demás están Más o menos equilibrados El único perfecto Que tengo Es Night Tile Aquí lo bueno Que tiene Es que es más fácil Capturar Nosotros nos vamos A Poké Center Mismo ¿Vale? Le damos a Poké D Vamos a buscar A Pikachu ¿Vale? Por ejemplo Aquí está Le daremos a Pikachu Le damos a localización Nos dice que no lo encuentra ¿Vale? Pues vamos a buscar otro Yo que sé Uno que Un No sé si A Bulpix Lo encontrará Vamos A ver Bulpix ¿Dónde está Bulpix? Aquí Le damos a localización Tampoco Vaya hombre De todas formas Yo tengo Night Tile Perfecto No me preocupa Otro Por ejemplo Grum Que se nutre De De Lo que aquí Es inteligencia Que es ataque especial Y Si nos quitaría Ataque Sería perfecto Si le damos aquí Y le damos a localización Aquí nos sale A localización De este Si ¿Vale? Y por ejemplo Si tenemos un Gloom Imperfecto ¿Vale? Nos está quitando velocidad Nos está quitando ataque especial Que dices tú Esto que es Si yo que quiero Que me quite ataque Y me dé especial Por ejemplo Pues Podríamos capturarlos En esta ruta nuevamente De De hecho Yo tengo Un Bellison Que también Es evolución De Gloom Vamos a ver Como es Si es perfecto Imperfecto Y ya sabría yo Si tendría que irme A capturar otro Seleccionamos A Bellison Le damos a Brick Y nos está dando Un 10% De defensa física Que no es malo Pero nos está quitando Inteligencia ¿Vale? Y nos está quitando Lo especial Entonces este Bellison Es una caca ¿Por qué? Porque los ataques De planta Usan especial Entonces yo ¿Qué haré? Yo intentaré Capturar Gloom Para evolucionar A Bellison Si se puede Que no sé si No sé si tengo Un Odis Para comprobarlo Si Gloom Evoluciona En Bellison O intentar A ver Si Bellison Se consigue En algún lado Para ello Como siempre En la Pokede Nos vamos a Pokede Voy a buscar A Odis ¿Vale? Y así sabremos Si evoluciona Solo a Gloom y Vine Gloom O evoluciona A A Bellison Pues aquí No se puede ver Voy a ver Si en el PC Tengo un Odis Cosas que estoy Aprendiendo aquí Rápido con ustedes En los juegos De Invoice Si se podía hacer Mira un Odis Vamos a verlo Vamos a ver Tipe Movimiento Evoluciones Evoluciones Aquí nos marca Que evoluciona A Gloom Y después A Vice Plum No nos marca Que evolucione A Bellison Así que no se Si podremos Capturar a Bellison En algún lado Para ello Lo que tenemos Que hacer Es irnos A Pokede Buscar Al propio Bellison Que tiene Que estar Entre el Ciento y pico Y el Dosciento Y Veríamos A ver Si Está hoy Rarito El modo El Táctil Lo siento Vamos Por el Cien Vale A ver Si llegamos A esta Bellison Total Númer 386 Podemos Hay en este juego Para que lo estamos Viendo Así que Vamos a buscar Bellison Clefa Aquí está Localización Pues si Se puede capturar Vale Se puede capturar En la ruta Dos Entonces Yo lo que haría Para Obtener Un Bellison Perfecto Es irme A la ruta Dos Capturar Unos Cuantos Cinco Seis Los que Hagan Farta Y lo que Querría Sería Que tuviera Menos Ataques Y más Inteligencia Que Recuerda Aquí Que es El ataque Especial Bien 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 Aquí La naturaleza También Es importante Pero Ya hay que Tener También En cuenta Las tablas De la velocidad Y Las tablas De defensa Y defensa Especial Ya no son Desechables Lo que no me acuerdo Es Que Pokémon Aprendía En movimiento Que se beneficiaban De una defensa Normal Alta o baja O de una defensa Especial Alta o baja Lo que Y Que Pokémon Se beneficien De una velocidad Más alta O más baja También Vale No me acuerdo Hace mucho tiempo Que lo vi Y lo toqué Ligeramente Porque dejé De jugar a Pokémon Hasta que no ha salido En el móvil Pero ya En Hey Monster No se desecha Ninguna De las tablas Aquí no Aquí son Movimientos Que podemos Ir adaptando Podemos hacer Combos Vale Con un solo Pokémon No como En Pokémon Que están Restringidas Las skills Vienen Predefinidas Y a partir De ahí Basamos Nuestra naturaleza Aquí tenemos Que basarlo Tanto Los ataques Que puedan Usar Ya Por ejemplo Planta Que es especial Por ejemplo Acero Que es físico Y aparte Tenemos que Tener en cuenta Si pueden Aprender Los ataques Que digo Que se benefician De velocidad Rápida Velocidad Lenta Defensa Alta Defensa Baja Defensa Especial Alta O Defensa Especial Baja Aquí las 5 tablas Tienen Todas Sentido Hay que Verlo Nosotros Tener la idea Del equipo Que queremos Hacer Y En consideración Tomaremos En cuenta Una O otra O otra O otra De las Tablas Ya os digo La variación Es Que El ataque Especial Aquí se llama Inteligencia Y la defensa Especial Aquí es La resistencia Bien Pues hasta aquí Esta pequeña Explicación De la naturaleza De la naturaleza De los Pokémon Es Hay Monster Voy a recordar Un poco Por ejemplo Ninetales Es perfecto De acuerdo Raichu Es intermedio No es perfecto Si tuviera Menos 10 De ataque Y más 10 De ataque Especial Sería Perfecto Blastoise Es una Caca Nos está Quitando Velocidad Para darnos Ataque Nos tendría Que dar Ataque Especial Lo que es Inteligencia Y quitarnos Ataque ¿Vale? Dragonite Está bien Está bastante Bien Nos está Dando más Resistencia A cambio De velocidad Que tampoco Es tan rápido En Nos la Es una Caca Porque nos Está quitando Ataque Y nos Está dando Resistencia Que es de Lo que Más Tenemos Y Dus Es Cool Es mediano Puesto Que es Una Naturaleza Intermedia Neutral Y no Nos está Dando Ni Quitando Nada Bien Ahora Si Hasta Aquí Este Vídeo De naturaleza Pokémon De Hey Monster Recordar Que esta Vez Si hay Que Tener En Cuenta Las Cinco Tablas Puesto Que Aquí Podemos Variar Los Ataques Hacer Combo Etc Y nos Vemos En El Próximo Vídeo